Esta fotografía que aprecia la ración de comida del PAE para un niño de preescolar generó opiniones divididas en las redes sociales. Padres de familia de la sede Simón Bolívar del Colegio Agustina Ferro se quejaban de la mínima cantidad y calidad de los alimentos que se estaban ofreciendo a sus hijos para el almuerzo. Ante esta situación, funcionarios del PAE se trasladaron hasta la institución educativa con el fin de supervisar el desarrollo del programa. Luego de realizadas las verificaciones, se llegó a la conclusión de que todo se estaba implementando conforme a lo estipulado, es decir, esas son las cantidades adecuadas de comida para satisfacer el 30% de las necesidades nutricionales de un niño de 5 años de edad. Todo eso basado en esta tabla nutricional, que para el grupo 1 correspondiente a preescolar es de la siguiente manera. Proteína 30 gramos, leguminosa 15 gramos, cereal 55 gramos, tubérculo 40 gramos. Ensalada 50 gramos y bebida 200 centímetros cúbicos. Es de entender que el programa se entrega a niños según los grados escolares a los que pertenecen. Entonces, se dividen en cinco grupos escolares, los cuales están grupo escolar 1, que son los de grado 0, niños de transición o preescolar. Grupo número 2, que son los niños de primero, segundo y tercero. Grupo número 3, que son los niños de cuarto y quinto. Grupo número 4, que son los niños de sexto a noveno. Y grupo número 5, que son los niños de décimo y once. De acuerdo a esos grupos escolares, se establecen los requerimientos nutricionales y las raciones que se les sirve a cada uno de esos niños. De acuerdo a esos grupos escolares, pues están divididas también las edades y los requerimientos nutricionales. De esta manera, la ración aumenta de acuerdo a la edad del estudiante. ¿Qué se le debe dar en proporción a un estudiante? Entendiendo de que esto es un complemento alimentario, que es básicamente el 30% de los aportes nutricionales que debe recibir un niño en un día. A veces entendemos que es un almuerzo, entendemos que le deben proporcionar todos los elementos al niño. Y no, ya básicamente el programa de alimentación escolar, en este caso el operador y la gobernación nos ha clarificado y nos ha dicho que esto es un complemento alimentario y que el padre de familia, cuando el estudiante llegue a su casa, debe completar ese 70% de nutrientes que le hacen falta al niño para complementar la alimentación diaria. Esta imagen muestra las cinco raciones de comida de acuerdo a los cinco grupos en los que están clasificados los estudiantes de acuerdo a la edad y el grado que cursan. Se aprecia la diferencia entre una ración para un niño de preescolar a la ración para un adolescente de un décimo grado. Eso es lo que vamos a hablar con el señor gobernador, a ver en qué momento o cómo se puede aumentar esta proporción, cómo se le puede dar una mejor calidad en el tema de alimentación a los niños, pero en cumplimiento de lo que reza el contrato y en cumplimiento de lo que establece las directrices de la gobernación del norte de Santander, esto es lo que se le debe dar a un niño, por lo menos en preescolar. Esa es la ración que establece la minuta. De esta manera se aclara que no existe ninguna irregularidad con relación a la manera como está operando el plan de alimentación escolar en la ciudad, del que se benefician el 100% de los estudiantes del sector rural y el 60% de la zona urbana, priorizando a los menores que pertenecen a bajos estratos sociales.